Hola, les doy la bienvenida a mi cocina. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les voy a compartir una receta que me han compartido y que me ha encantado. Esta es la tercera vez que yo hago estas tortitas y la verdad es que están deliciosas y son muy rendidoras, con pocos ingredientes que estoy segura que todas tienen ya en su cocina. Quédate conmigo para ver cómo las vamos a preparar. Más bien, cómo las preparé porque esto ya está listo. Vean, con unas tortillas hechas a mano. Deliciosas. Quédate conmigo porque comenzamos con el procedimiento. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de jitomate rojo. Esto es lo que le voy a agregar a la salsa de jitomate. Dos dientes de ajo grandes, cominos al gusto, tres hojitas de laurel, un pedacito de cebolla, un cubito de tomate, sal, aceite y también se le puede agregar aquí mismo caldo de pollo en polvo. Una taza de arroz entero. Vamos a necesitar queso seco. Yo estaré utilizando para esta receta queso cotija. Puede ser queso parmesano también o queso de cincho. Y es al gusto. Yo estaré agregándole tres cuartos de taza aproximadamente. Siete huevos grandes a temperatura ambiente. Colocamos el arroz en el vaso de la licuadora. Esta es la consistencia que obtuve. Si gustan pueden usar también harina de arroz de la que ya venden molida y sería media taza. Lo primero que haré es separar las claras de las yemas. Aquí tengo ya separadas las claras de las yemas y voy a utilizar mi batidora. Si no tienes una batidora eléctrica puedes utilizar el globo para esponjar el huevo. Ya que las claras están esponjaditas vamos a ir agregando las yemas sin dejar de batir. Y apagamos. Lo que haré aquí es que agregaré el arroz al queso. Y voy a mezclar estos dos ingredientes. Y aquí voy a agregar el queso y el arroz al huevo. Y con movimientos envolventes lo voy a integrar. Es necesario agregarle sal a la mezcla ya que el queso trae suficiente. Y nos quedará algo así. Ponemos a calentar aceite en una cacerola y ahí vamos a ir agregando las tortitas. Vamos a ir agregando las tortacas y ahí vamos. Vamos a ir agregando las tortitas. Vamos a ir agregando las tortas. Tenemos que buscar las tortitas y aquí vamos a dar una cacerola. ¡Tanad! Gracias por ver! Vamos a la parte de abajo. ¡Mira agregando las tortitas y aquí vamos a cambiar las tortitas. las vamos a ir retirando y así iremos haciendo con toda la mezcla y así iremos haciendo con toda la mezcla y así iremos con toda la mezcla con esta cantidad de ingredientes rinde para 20 tortitas y ya terminé de dorar mis tortitas vean qué rendidora es esta receta vamos a abrir una esta de aquí para que vean cómo quedan antes de agregar a la salsa vean nada más el arroz aún se siente crujiente porque recuerden que lo agregamos crudo para esto ya tenemos nuestra salsa lista para irlas agregando y el arroz termine de cocinarse vamos a colocarlos en un papel aluminio y vamos a llevar a asar sobre un comal o una cacerola los colocamos sobre el comal y vamos a esperar a que estos estén suavecitos ya están listos mis tomates como ven no les agregué nada de agua y sueltan su jugo los vamos a agregar al vaso de la licuadora para llevar a licuar ahí mismo voy a agregar los dos dientes de ajo el comino y el pedazo de cebolla y le agregaré dos tazas de agua ponemos a calentar una cacerola y ahí vamos a agregarle aceite y la cebolla ya que la cebolla está lista vamos a agregar nuestro licuado ahí mismo le vamos a agregar el cubito de tomate y el laurel vamos a esperar a que se sazone muy bien la salsa para agregarle el resto de agua aproximadamente un litro en este momento le voy a agregar un litro de agua vamos a dejar a que suelte nuevamente el hervor la consistencia es líquida cuando agreguemos las tortitas estas van a absorber mucho líquido y la salsa va a quedar muy espesa vamos a rectificar de sal que esté a nuestro gusto y entonces iremos agregando las tortitas de arroz si ustedes gustan que esta salsita esté picante pongan a asar chiles jalapeños junto con los jitomates y llevan a licuar o también pueden agregar chiles chipotles en adobo en este momento yo no le voy a agregar nada las voy a acompañar con la salsa de ajo que ya tengo la receta en el canal cuando yo sirva estas tortitas en mi plato ahí voy a ir agregando esta salsa que es muy picante y aparte le aporta sabor porque tiene mucho ajo y cebolla en este momento voy a ir agregando ya las tortitas las tortitas de arroz ya no hay defector las tortitas de arroz en elca así Y listo. Pero después de 10 minutos con llama baja ya están listas. Vean como la salsa ha espesado. Y esto tiene un aroma delicioso. Los invito a que las preparen y me dejen en comentarios que tal les han parecido estas tortitas de arroz. Que la verdad yo nunca las había probado y me encantaron. No podía dejar de compartir con ustedes esta receta tan deliciosa. No olvides de compartirme tus fotos de las recetas que has elaborado en mi página Rachel Román Recetas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!